Un ensueño que muerde el deseo Un ensueño que se ha desbordado En mi ser y se me refleja diario Porque tú eres la ilusión que amo Me gusta tu amor de arrebato Me gusta tu amor ya desbocado En mi piel cuando tengo tus encantos Y la miel de tu cuerpo me ha atrapado Ser tuyo es renacerme Ser tuyo es dar luz a mi corazón Mi corazón respiro amor Con el hecho de estar junto a ti respiro amor Porque con el solo hecho de besarme siento adiós Nuestras almas se encontraron para ser uno los dos Uno los dos Respiro amor Mi corazón 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 respiro amor Gracias por ver el video.